Muy buenas gente, que tal y como estáis, estamos aquí en un nuevo video mapa del canal y hoy estamos variando de personaje, estamos cambiando bastante personajes, en este caso estamos con Jim, la verdad es que lo he dicho, estoy grabando por la mañana, voy medio de lado, literalmente, la verdad es que no me entero de las cosas y como digo, segunda partida del día, vamos a ver que tal sale, vamos a ver que tal va, en este caso, mapa de chalet con Jim, vamos a darle caña, let's go, vea va, a salir que tal, vamos a llevar cuidado de que haya una persona en master, vale, la impresora parece ser que no hay nadie, vamos a llevar cuidado con baños, nada, tampoco baño parece ser, vale, pues vamos a dronear la parte de arriba, vamos a dronear biblioteca además y vamos pusillando, let's go ah, para allá, señores, vea va ok, one is, apisteros, let's go vale, eso va para abajo vale, vale 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 vamos a abrir esto va a ser si podemos pillar a alguien, aunque no creo aunque no creo no tenemos drones, fuck no tenemos drones, pues estamos jodidos esa muerta, tú subida en la lavadora, colgado subida en la puta lavadora, what the fuck escuchadme, man, tome una flash me, man vamos flying, eh ok, ok vale, vamos a por el defision, eh vamos a por el defision vamos a por el defision, going going defision vale, pues nos subimos para arriba a la hatch lo más seguro es que este por aquí el power lejos de ando además está en el comedor down set, down set vale tío allez chat como vamos con la guin viii.. vamos allí van flying, eh let's go asi me gusta, papá facilito asi me gusta vamos flying let's go con la puta guin, eh yo mil años sin tocar a este personaje Centralmente cuando la bucearon Perdón, más de lo mismo, no me la cogía No sé, es un personaje que centralmente No me llama mucho la atención Sí que es cierto que para pusear zonas, para pusear Eh, lo he hecho Habitaciones y demás está muy bien, como habéis visto Y demás, pero sí que es cierto que es Un operador que, no sé, tío, no me acaba de Llamar la atención, por así decirlo ¿Sabes? No sé, a lo mejor es Una manía mía, tío, a lo mejor Bueno, mucho de vosotros lo que me estaréis viendo Lo más seguro es que os encante Y me pongáis en el comentario Pablo, Pablo, ¿qué dices? Que es una mierda de operador Yo no he dicho que es una mierda de operador Lo que he dicho es que, sinceramente Y para mí no ha sido Nada del otro mundo, sinceramente Es un operador que He utilizado muy poquito La verdad que sí, he utilizado muy poquito Pero bueno, aquí estamos poco a poco Let's go, a saber que podemos hacer La verdad es que en primera ronda Realmente fácil, hemos puseado muy bien Y demás Nos ha salido bastante bien Sí que es cierto que hemos tenido un poquito de suerte Porque la candela justo ha cegado a ese Jagger Que venía para cocina Y sí que es cierto que lo hemos hecho un poquito Con suerte, ¿no? Pero bueno Vamos a subir el tron para arriba Aunque me lo rompa Lo que ha hecho y masoca, chavales Ahora han abierto todo eso Voy a dejar un dron aquí Por cualquier cosa Mira al amiguito Mira al amigo que tenemos ahí, tú Vale, voy a disparar al frente ahora Me llevo A esa alivi, ¿sabes? Pues imaginais que no la llevo así ¿Te imaginas? Si nada, pollo, en verdad, eh Bueno, vas a pusear por arriba Vas a pusear por arriba Como hemos hecho antes Muy careful, Vas Y vamos a saber que vamos a hacer Por el enfrente hay que llevar cuidado Vale, eso es un alivi Vale, allí al fondo no vemos a nadie De todas formas Lo he hecho, hay que llevar cuidado Porque podéis... ¡Fuck! Se nos ha escapado, por la... Se nos ha escapado, la puta Vale, pues hay gente muy... Fuera de fondo ¿Bueno? No, buen señor Buen señor, es un double down Es un double down Chodele Es un point, guys Buen señor, push, push Nice, one more No, no, no ¡Los llevamos a todos! Vamos, let's go Vamos, la llena Con la llena Vamos, la llena Vamos, la llena Vamos, la llena Puto flip en el mamá Me ha pegado La puta Carbano, te lo juro Nada, tío Estos últimos días Estoy muy contento, tío Realmente Lo paso de puta madre grabando Estoy muy contento En los días y más Me levanto de muy buen humor, ¿sabes? Y él le apoya Realmente le apoya Literalmente que este último mes Es... Yo sé Estoy súper contento, tío No sé por qué Pero estoy súper contento Están yendo las cosas muy bien La verdad que sí Que es una cosa que se agradece muchísimo Sinceramente Y yo que sé, realmente Sé que ya lo he dicho muchas veces Que lo agradezco un montón Que joder, que... Sinceramente, pues Como digo ¿Por qué tengo el defuso todo el rato? ¿Por qué? No, pero lo que os digo Yo que sé Estoy súper contento Estos últimos días Estas últimas semanas Estos últimos meses Unos números que estamos teniendo Surrealistas Locura La verdad es que Una locura Que os quiero un montón Ya le quedé Gracias por todo el apoyo De verdad Que se agradece muchísimo Todo el mundo Que se está suscribiendo Todo el mundo Que cuando hago directo Donut Todo el mundo Que me apoya Ahí todos los días La verdad es que es una locura Y sinceramente Pues como digo Se agradece muchísimo ¿No? Vale Tenemos G ¿Qué decir? Podríamos pusear por atrás Realmente Podríamos pusear por atrás Vamos a suicidar mi drone El sentido de que Vamos a ver Lo que hace este eco Parece ser que va a hacer spam No sé Sí, creo que hace spam Aquí abajo Vale, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ok, go Go, blast Come on, come on Push Open, open, open Open No disparenmelo Ya no se ha jodido todo Melonario He goes there He goes there Come on, wallbang Muerto Y me lo quita Se la ha perchado Que más asistencia La ha echado Toma Yo te quito ese amigo He explicado Detrás Detrás It's behind It's behind It's behind El agua Y son blue Vamos chavales Vamos Vamos Lo que tienes Se asistencia Man Vamos Nice Facilito Menuda partidas Así Las partidas Que a mí me gustan Señores Las partidas Que a mí me gustan Son estas Que os gustan A vosotros También Joder Let's show 5 asistencias Vamos allá Me ha quitado Al eco La 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 IQ Y yo Le he quitado al Bandit Sinceramente Hay que dejar Este video En lo más top Que hay Así que Nada Vamos a darle caña Vamos a ver que tal La verdad es que la partida Pues Una partida Lapidita Una partida Para tomarte Tus pipas Por la tarde Para tomarte Para tomarte Tu café Por la mañana Viendo al pablota La verdad Que está perfecto Y sinceramente El puto Guiri Mierda Calla ya Hostia Cago en Dios No se calle El puto Guiri Que no entiendo Inglés Amigo Joder Que aún me jode más Tío Si me jode De porche No saber inglés Y entenderlo Me jode aún más Que me corte El cabronazo Perdón Perdón Para tomarte Tu café Por la mañana Viendo al pablotas Allí en latinoamérica Por la tarde Tu pipas Tu coca cola Madre mía Chavos Yo pienso en vosotros Yo pienso en vosotros Chavos Si quieres así Vale Vamos a hacer Swampic Vamos a hacer Swampic Nos quedamos aquí pillados Perfecto La verdad es que perfecto Is there Is there Impulsan Van a venir Van a venir Así que Ojito Ojo al tejo Mi rey Ojo al tejo Tengo que hacer un vídeo Hablando en argentino Al toque Al toque Al toque Mi rey Hostia Mi nuevo pixel Ese Hermano Mi nuevo pixel Más cerdo Con un pink Al toque Al toque Miren Al toque Al toque Al toque Al toque a mí ya está fuera está haciendo un poquito de play pichín 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 venga venga que sigan pasando me sigan venga perfecto facilito venga ahora que me piqué si me pensaba que era un matojo culgado me da la vuelta pensando que era un puto matojo culgado porque volvamos facilito es una gente ojo al tejo al toque al toque mi rey yo con eso me despido gracias a todos por el vídeo de hoy bueno por el vídeo por la partida por todo el apoyo aunque yo haya sido el que haya grabado el vídeo y más me lo he pasado de puta madre un like se agradece una pedazo de suscripción más de lo mismo y nos vemos en el siguiente vídeo de todo adiós